nos ponemos aquí llevamos con retraso aquí aquí mismo en este hueco presidió el medio para este lado, para las televisiones ¿y aquí hoy? de pie, lo mismo que hemos hecho para la televisión hoy sí, no sé por qué cuidado, cuidado cuando lleguen las teles ahora vamos a salir bueno pues en esta segunda parte como os he comentado antes vamos a presentar a nuestros dos primeros fichajes en el mercado de invierno para la primera plantilla a mi derecha tengo a Diego Parras que es un lateral derecho que viene de de las palmas y bueno, viene cedido es un jugador que que allí no ha tenido muchos minutos y aquí pues esperamos que que sí que pueda jugar bastante y que sea un un puntal importante en la defensa en el lateral derecho y en la defensa en general y a mi izquierda tengo a a Jason Martínez que es un un delantero de 24 años que viene del rayo Majadahonda que ascendió el año pasado a segunda división y que puede jugar tanto por el centro como de extremo izquierda también es un jugador rápido con desborde y que esperamos que que nos aporte bastante en ataque ellos dos son los dos primeros fichajes esperamos que vengan algunos más y que nos ayuden a lograr nuestros objetivos deportivos y a mejorar el equipo ya sin más pues les paso la palabra por si quieren comentar algo o preguntéis directamente empezamos si queréis por por Diego por Diego así no estamos mareando los móviles para uno y para otro buenas tardes bueno el fichaje pues me ofrecieron venir aquí y yo desde luego vi esta opción vi la ciudad y el equipo y dije tengo que ir a a este lugar es un equipo histórico el Real Murcia siempre me han hablado muy bien de él y desde que me lo dijeron pues quise venir aquí y vi que los objetivos eran llegar a la promoción de ascenso e intentar jugarla tener minutos los máximos posibles y sobre todo ayudar al equipo en cada entrenamiento y en cada partido a sumar de tres en tres te ha servido este tiempo en el primer equipo de las Panas para ganar exigencias que seguramente no la hay tanta en el equipo filial ganar exigencias y también aprender para una experiencia como esta o que si vas a tener esa persona si claro ya te ves en hombre ya acabé en el primer equipo tras una muy buena pretemporada y me esperaba me cortaron esa trayectoria de que estaba muy bien y me cortaron esa trayectoria del golpe y me quitaron los minutos pero pero te digo entrenar ahí cada día con no sé con el Chino Araujo Rubén Castro toda esta gente que es gente de de primera división de élite pues te ayuda a exigirte mucho y a mejorar el día a día a pesar de los pocos minutos estar con ritmo entrenado día a día para estar preparado para el domingo sí sí eso está ya en mí el entrenar yo entrenaba y los días que que entrenábamos menos que se acercaba el día del partido obviamente el viernes el sábado cuando se baja la intensidad yo seguía entrenando ahí aparte porque eso está en uno mismo ya lo de lo de la intensidad lo de lo del exigirte y lo de lo de querer superarte cada día pues eso está en uno mismo y y por eso es que llega el primer equipo de las palmas ¿cómo te defines como jugador? bueno ya lo verán aquí pero pero trabajador un chico que suma que suma siempre y que y que lo ato por la camiseta que lleva puesta en los 90 minutos hola Diego la afición del Murcia quizá te recuerda de la temporada pasada con las palmas atléticos en ese equipo era el carrilero derecho no sé si ese es el jugador que era afición de Vestera un lateral con mucha vocación ofensiva sí obviamente sí es verdad que que me gusta mucho atacar pero pero soy lateral lo primero es defender eso de los viejas entrenador ya y y como ya se ven que me gusta lo verán cada domingo cada fin de semana verán que que me gusta tirar para arriba me gusta dar asistencia de goles me gusta tener locaciones y y sobre todo y sobre todo celebrar celebrar goles y ganar es lo que más me gusta bueno pues pasamos ahora a Jason Martínez es que os parece gracias Diego buenas tardes bueno como ha sido la decisión de venir al Real Muta de salir del Real Majadonda de bajar de nuevo de segunda a segunda división nada yo fiché mejor dicho Renové con el Majadonda esperando más minutos ¿no? empecé jugando un poco pero luego veía cosas y ya veía que no contaba mucho y al final lo que quiero un jugador es jugar ¿no? seguir creciendo como futbolista me hablaron de la opción de Real Murcia y fue creo que la mejor opción que tuve entre todas porque es un equipo histórico que ha estado muchos años al nivel profesional y creo que aquí puedo crecer como futbolista y como persona ya has poco tiempo aquí un par de entrenamientos ha visto la plantilla el equipo el objetivo claro entrar en playoff es por lo que conoces capacitado al equipo de meterse en ese objetivo si en estos dos entrenamientos que he tenido veo al equipo muy metido como con ganas de sumar de seguir ganando y de llegar a los puestos de playoff ¿y eso mejor como delantero media punta enganche banda puedo jugar en todas las posiciones de arriba la verdad me desenvuelvo bien de delantero centro por una banda de segunda punta me encuentro bien en todas las posiciones de arriba viene tu un equipo alegre ofensivo en busca también es un equipo que quiere llevar el peso del partido al final ¿qué le puedes aportar al ataque del equipo? no sé si dinamismo velocidad yo me caracterizco por mi velocidad yo me gusta siempre tirar para arriba desmarques me considero un jugador eléctrico que siempre le gusta estar pisando área y sobre todo tirar desmarques que es ahí pizarra área y es ahí donde al final se hacen los goles ¿qué significa para ti estar en segunda división en este tiempo? bueno ha sido un puesto muy alto desde la preferencia tercera en Madrid ahora segunda división ¿de qué te ha servido a ti en el personal? me ha servido para darme cuenta que luchando y esforzándote cada día puedes conseguir lo que te propongas yo como tú dices empecé en preferente tercera división segunda B y el año pasado ascendí con el Majadonda que prácticamente ha sido el equipo que muchos años he estado y muy contento me ha servido que con trabajo puedes llegar a donde quieras Jason a los delanteros siempre se les mira por la cifra goleadora no sé si te ha marcado en el ámbito personal la cifra la verdad que no no me he marcado ninguna cifra porque al fin y al cabo tú te puedes marcar voy a meter 20 goles y metes 25 por ejemplo o voy a meter 20 y meto 10 la cosa es ayudar sobre todo al equipo que el que esté mejor posicionado por ejemplo voy yo por una banda y veo a mi compañero que puede meter mejor mejor el gol él se la doy y listo tres puntos que se quedan en casa bueno yo simplemente recordar que ahora mismo los dos y es lógico dicen que tenemos que meternos en playoff pero bueno ahora mismo el proyecto del Real Murcia es la viabilidad económica el poder hacer un equipo sostenible que siga siendo viable que el año que viene sigamos teniendo Real Murcia y poco a poco con los fichajes que vayan llegando y con cómo se vayan desarrollando las jornadas iremos viendo cuál es nuestro objetivo deportivo pero paso a paso ¿cuántos jugadores esperáis que puedan venir más o depende de alguna salida más? Sí depende de si hay alguna salida pero bueno en principio esperamos mínimo dos jugadores más y ya pues en función de si sale alguien más o no pues puede haber alguna quinta o sexta incorporación mi abuela ¿habéis llegado a un acuerdo para que salga? Sí ya hemos llegado a un acuerdo para que salga y va al Burgos ¿qué ha pasado con Tannis? no salió bueno pues que íbamos a íbamos a cederlo al Talavera hasta el 30 de junio pero la condición era que que Santomé saliera del Talavera y fuera al Marbella pero al final no se ha llegado a un acuerdo con él porque él pedía un dinero para rescindir y finalmente al no haber llegado a un acuerdo pues Tannis se queda y Santomé se queda en Talavera ¿esperáis alguna salida más aparte de la de Namuel? bueno todo esto lo está negociando Pedro Cordero y cuando termine hoy el mercado a las 12 de la noche pues veremos si hay alguna más o no pero es el quien lo está llevando hasta el último momento puede pasar de todo ¿Una jornada intensa? sí sí la verdad que esta semana está siendo muy intensa por el mercado de fichajes por la visita ayer a Madrid y por la preparación de la Junta de Accionistas que tenemos este sábado que también es muy importante para la entidad y esperamos pues una asistencia masiva ¿se puede contar algo de la visita de ayer? bueno he comentado antes que en principio positiva vinimos con buenas sensaciones estuvimos con el jefe de los servicios jurídicos de la Federación Española exponiéndole nuestro planteamiento él lo entendió perfectamente nos nos dijo como como teníamos que proceder y en el Consejo Superior de Deporte pues igual en principio el problema era que hasta ahora no se nos había escuchado a nosotros simplemente estaba la la versión del señor Mauricio García de la Vega y había una propuesta de sanción sin ni siquiera haber alegado nosotros con lo cual entendemos que incluso hay ahí una indefensión que no es correcta como el sábado en la Junta de Accionistas ¿hay alguna sorpresa? No sorpresa no se están acreditando todos los accionistas que quieren acudir tenemos posibilidades de llegar al 50% en la primera convocatoria del sábado y bueno las acciones que están en litigio que son las de Corporación Empresarial Augusta pues nosotros en el libro de accionistas tenemos Corporación Empresarial Augusta que ahora mismo el titular es Raúl Moro entonces pues creemos que va a acudir él o que va a mandar a alguien en su o va a delegar en alguien ¿Esperáis la visita de Moviciel? Pues probablemente pero al no tenerlo inscrito todavía pues no no le podremos admitir evidentemente con las acciones de Corporación Empresarial Augusta con ese 10,14% solamente puede acudir uno ¿Eso no llegará al 50% el sábado ¿qué pasaría? Pues habría que hacer una segunda convocatoria el domingo para realizar las votaciones pero vamos lo que es los puntos de tránsito del día el informe del presidente pues se haría el sábado y ya se dejarían las dos votaciones para el domingo en principio el lugar de celebración sería el mismo y ya se haría el mismo y ya se haría el mismo